My friends, ¿qué tal? La saludé, fuimos a la tienda a comprar de todo, amigas, porque trato de cocinar lo más que yo pueda en casita, ya que estoy más en casa, me gusta cocinar, pues, para la familia, ¿verdad? Pero bueno, miren, estoy en el dilema, fuimos a la tienda y compramos este pescado bagre. Tengo unas ganas de sopa de pescado y también para hacer sopa de res. Y acá tengo yuca, tengo, ¿cómo se dice? Elote, cilantro, tengo todos los ingredientes y compramos un montón de bolsitas para hacer sopas de camarones. Voy a empezar manos a la obra, les estaba diciendo que compramos un montón de productos para hacer sopitas. Miren, este es para camarón, pueden hacer camarones, pueden hacer pescaditos como este pescado bagre, pero tengo ganas de pescado así sopa, pero también le dije al Toli que le iba a hacer su sopa de res. A él le encanta la sopa de res. Compramos para hacer sopa de res, compramos para hacer sopa de pollo, de res, en fin, en fin. Aquí ya me puse manos a la obra, amigas, miren, tengo ya aquí el agüita y voy a empezar ya, pues, a trabajar. Ahorita me voy a poner a trabajar aquí en la cena. No, 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 en el almuerzo, estamos en la hora de almuerzo. Afuera está bonito. Pero bueno, como comienzo la sopa de res, si no saben hacer sopa de res, es súper fácil. Las sopas son prácticas fáciles, nutritivas y riquísimas. Las disfruta uno mucho. Empiezo con cortar el cilantro, tres ajos, dientes de ajo bien machacaditos, cebolla. Yo usualmente uso la cebolla cabezona, la roja la uso para ensaladas o para así cosas así frías. Y también me empiezo con eso y también le agrego la bolsita de fideos. Creo que son los fideos, pero bueno, ya aquí ya corté esto. Es el primer paso. Cada quien tiene su estilo de cocinar. Lo primero que yo hago antes de agregarle la carne o cualquier cosa son los sabores. Primero ya el agua está lista. Le agrego toda la bolsita. Le agrego un poquito de pimienta, poquita y extra sal. Y ahora le agrego estos y después la carne. ¿Por qué? Porque agarra sabor la carne, la carne de inmediato. Les repito, cada quien cocina a su gusto. Y ahora le voy a agregar como tres, cuatro pompas de estas. Y le agrego esto y después la carnilla. Y empieza uno a dejarla. Ok, my friends. Ya aquí ya el agua está lista. Le agregamos los tres dientes de ajo, la cebollita, el cilantro y la bolsita de fideos que es para sopa de res. Y esto ya es de último. Lo que les quiero decir, yo la carne la lavo con agua de filtrada. Ok, yo nunca uso otra agua porque la carne es muy delicada y agarran rápido los sabores. Entonces tiene que tener precaución cómo va a lavar uno la carne también. Pero bueno, acá la voy a dejar, ahorita la voy a menear. Acá la voy a dejar por aproximadamente 40 minutos que ablande la carne. Y después trabajo con los vegetales. Y ya le agregué sal y pimienta y la bolsita. Vamos a agregar un poquito de este condimento que es colombiano. Trae un poquito de comino para darle un poquito de color y sabor también porque trae comino y es carne. Entonces aquí la voy a dejar. Pongo la alarma y la dejo aproximadamente 40 minutos. Veo si está blandita. Y después le agrego de último los vegetales. Los voy a cortar también. Pero bueno, acá la vamos a dejar. Una sopa de reje en otoño, amigas. Delicioso. Ya pasó como 20 minutos. Mami, que diga media hora. Y se le pone los elotes porque los elotes lleva... Mira, acá tengo la yuca en agua y los elotes. Entonces lo que tengo que hacer, mijo, papá, yo soy salvadoreña. Déjeme ser salvadoreña. Ay, mijo, usted siempre es Colombia. Miren, Abel, aquí. Porque el teórico va a empezar a hacer la sopa de pollo de ella del día. Bueno, de hoy, de mañana, ya saco su pollito. Pero bueno, amigas, ahorita le voy a poner yo la yuca. Miren, ya ahorita huele riquísima, amigas. Las sopas son bien prácticas de hacer y son riquísimas y nutritivas. Te le echo en un ratito la yuca. ¿La sopa va a ser salvadoreña o colombiana? Desafiando al tole, amigas. No, la estoy haciendo tipo colombiana. Papá, no se asuste. La del salvador, ¿qué tiene? Tiene de todo, mijo, amigas. Acá tengo un mercado, dice el tole, que le ponga plátanos también. Bueno, hoy sí le voy a poner, entonces le voy a poner un plátano y la yuca ya y el plátano. Ya aquí, amigas, usted a su, ¿cómo se dice? Lo parten a su gusto. Miren, y ahora lo voy a dejar otra vez. Voy a poner la alarma 20 minutos. Paso 40 minutos de primero y ahora 20 minutos. Y ya cuando sea el 20 minutos, ya la pruebo de sabor. Sí quedó rica de sabor. Huele rico. Y después le agrego cilantro para finalizarla. Mijo, mire, agradecido debe estar, papá. Miren la vela. Pero bueno, qué rico. Vamos a comer rico, papá. Sabroso. Y de último le voy a agregar más cilantro y ya le agregamos cebolla cabezona. Este es cebolla larga con cilantro. Uy, la pueden también servir y ya, ya está, la apagan y ya. Miren, esto lo aprendí de la mamá de Álvaro que un minuto ya para apagarse se le agrega así para que se vea fresco y rica la sopa. Y ya se le quieren poner otro poquito, pues le agregan otro poquito. Pero bueno, ya está aquí, amigas. Miren, ya está la yuca. La carnita está suave, con sabor. Está riquísima. Miren, le plátano, la yuca estilo colombiana. Así le gusta el toli. Y así la hace la, bueno, la mamá de Álvaro cocina delicioso. Riquísimo. Ella cocinó sopas cuando vino acá. Pero bueno, voy a servir. No, my friend, esta sopa quedó levantamuertos. ¿Por qué? La vela ya. A ratos se mantejó. Mi sopa no va a estar ahorita. Mi sopa. Le falta, ¿verdad? Le faltaba. Pero bueno, le vamos a servir al toli. Miren. No, mijo. A ver, toli, continuemos. ¿Sabe qué? Es más, sírvese usted, papá. Le hice la sopa y usted por eso, lo que me dijo, se va a servir. Rico. Huele riquísimo aquí. ¿Verdad, toli? No. Ahorita les enseño cómo el toli. Se invité a almorzar a mi mami aquí con nosotros, pero no, no, no se siente bien. Pero no, pero una hamburguesa. Papá, cierre bien aquí. La vela anda dando vueltas porque ella quiere su sopa también. Pero bueno, nos sentémonos a almorzar. Papá, que le cociné con mucho cariño. Mucha. A ver, acá tengo el millo toli. Le puse un pedazote. Yo me serví mi sopa y el toli me le puso el cilantro bastante. Miren, su mami siempre lo partía aquí bien delicadamente. Usted también lo parte, pero usted no como. Yo prefiero hacerselo a los limoncitos. Al kiwi. Esa risa, esa mirada, ese rostro lo delata, papá. A ver, ¿cómo me quedó, mijo? Miren qué delicia. Ya sacó yucal aquí. ¿Cómo quedó? El plátano. Oh, rico. El plátano. Ya les dije, amiga, que el toli es de Colombia. Le gusta el plátano verde, verde en las sopas. Y nosotros en El Salvador usamos plátano maduro. Tú le paró a mis hijas para, mire, se fue a agarrar una libra de carne, papá. Yo me agarré un pedacito porque, miren, un pedacito, un trozo de carne. A ver, ¿quedó rica? Aquí, frente de cámara, ¿quedó rica la sopa? Como que le encanta la carne. No, mijo, y usted no se queda atrás, papá. A ver, ¿quedó deliciosa? ¿Sí? A ver, la carne, ¿cómo quedó? Muerda la carne. Porque yo le, usted se sirvió. ¿Sí? Mire, amigas. Eso es carne chamorro, ¿verdad, toli? En Colombia, ¿cómo se llama esa carne? ¿Chamorro también? A ver. Yo recuerdo que tenía mi abue, el novio de mi abue, porque mi abue tuvo su noviecito, ¿verdad, papá? Jorge decía, semejante chamorro que se carga esa mujer. Pero bueno, qué rico. Quedó delicioso. Amigas, mi abuelita, toli, decía, veía esto. Esto es peligroso, amiga. ¡Ihh! ¡Santa! No, claro, mijo. Claro, esto es una... Claro, esto es puro gordo, papá. ¿Colagen o tú eterna? Sí, sí, claro, colagen, tienes razón. Sí, pero el hueso, papá, no confundamos. Esto ya es gordo, papá. ¿Le está haciendo al toli, amigas? Disculpen. Le está haciendo al toli que mi abuelita, cuando hacía sopa de res, hacía sopa de res seguido cuando yo era joven, toli, cuando estaba en bachillerato. ¿Y qué decía mi abuelita? ¡Ja! Esto, lo más rico, mamita. Me decía, mire, mamita. Y ya calentaba tortillas y con tortilla tostada y sal se comía eso. ¡Ay! ¡Qué barbaridad, toli, mi abuelita! ¡Ah! Tremenda, mi abuela. Encantaba esto a mi agramechón. Le fascinaba, sí. ¡Qué barbaridad! No, toli, tampoco. Amigas, no es por nada, ¿verdad? Toli, no es que me suba yo de arriba para abajo. Quedó rica, rica. No es broma, toli. A mí nadie me enseñó a cocinar, mijo. A mí nadie me enseñó a cocinar. ¡Ah! Y qué bárbara. Cada vez que cocino, siento que me voy a caer de espaldas. ¿Qué? Por el sabor, el sazón, mijo. Cada mujer. No, mijo, tampoco. Ay, la carne. La carne quedó rica. Ah, el sabor, ¿verdad, toli? Afuera de cámara, ¿qué me estaba diciendo? ¿Qué dijo? Que diez más diez más diez. No, ¿y qué más me dijo? ¡Oh, quedó sabrosa! Ah, qué rico quedó, toli. No, la vela está, ahorita le va a dar la cena a la vela temprano. ¿Verdad, toli? Bueno, bueno, besitos, besitos a todos allá. Besitos a las suscriptoras. Bendiciones, amigas. Que disfruten. Pero bueno, amigas, vamos a comer aquí porque está recién salida, recién cocinada y está bien calentita. Y bien rica, ¿verdad, mijo? ¿Sí? ¿Le gustó? Entonces, le gusta mucho la sopa. Pero bueno, un saludo a su mami, si lo llega a ver. Besos a su madre, a sus nietos, a su hija, que está comiendo una libra de carne. ¡Ay, está! Mire, mire cómo lo tengo de chapudito, papá. Lo tengo bien nutrido, mijo. Sí, mire, beijo, cachete. ¿Y a qué están que le explotan, mijo? Juguito de zanahoria, todo, ¿ah? Lo tengo bien chapudito. Te dije, ríe. Lo tengo remolacha, mijo. Pero bueno, provecho. Andaba buscando una más grande, pero no sé. Compramos un montón de cucharas grandes y no la encontré, mijo. Pero bueno, provecho, toli. ¿Le gustó entonces, del uno al diez? No, 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 no ¡Gracias!